La clave, güey, para ganar aquí en este juego es siempre, siempre apuntar a la cabeza, güey. Entre más rápido seas para apuntar a la cabeza, más posibilidades vas a tener de ganar, güey. Es que ¿por qué no encuentro gente aquí, güey? En las de clásicos sí encuentro bots, güey, pero aquí no puedo encontrar gente real. Por eso prefiero el clásico, porque ahí los bots no campean. ¡Oh, la madre, güey! ¿Qué? 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 ¿Qué hice, parcero? Güey, ahora clásico ya es difícil porque ahí juegan los heroicos y los de diamante que no quieren bajar. ¿A poco sí, güey? Pero bueno, no hay pedo, güey, ya. Vamos a calar. A ver si sale una bola de clasificatoria, güey. ¡Ay, qué mal! ¿Vamos a ir a nivel 2 o qué? Me perdí, güey. Me perdí en tu mirada. ¡Uy, hay gente ahí, güey! ¡Qué pex, qué pex! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, kiddo? ¡Dame! Güey, esa madre sí sirvió, güey, pero para joderme la partida, güey. Casi tan poco daño esta cosa, güey, así. ¿Tengo paredes? Así tengo una, güey. ¿Me puedo acercar, güey? A ver, asoma la cabecita. ¡Bro! Va a querer rushearme el carnalillo. A ver si traiga de P, güey. ¡Ay, no, güey! ¿Qué mal? No sé si llega, güey. Ni de pedo, ¿verdad? ¡Uy, sí, güey! Sí llegó, güey. ¡A la madre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! La mejor granada de flash del mundo, güey. Y... Vamos a irnos moviendo a... Güey, cuando se me hace el zoom en el mapa no sé cómo quitarlo. Está mil. Plantation. Vamos a mejorar el chaleco a nivel 4. ¡Uf! Uy, voy ahora sí. Voy tanqueado, eh. Voy sin mochila, pero voy bien tanqueado. Güey, ¿por qué ando aquí, güey? ¿Qué ando haciendo yo en estos lugares, bro? Yo... Yo estoy hecho para pelear. O sea, aquí, güey, es el peor lugar donde te puedes lootear, güey. Porque te puede salir gente, güey, de todos lados. En especial del puente. Y te revientan, pero... Feo, feo, bro. Siento que tengo también un corte de pelo. Pues... Es un corte... Normal, güey. Es un... De desvanecido, güey. De los lados. Y ya, tampoco es la gran cosa, ¿sabes? O sea... ¿Dónde están los enemigos, güey? ¿Dónde están? Y ya quiero ganar. ¿Cuánto dura... ¿Cuánto dura aproximadamente una partida de clasificatoria de Free Fire, gente? Duran menos que las de Fortnite. Y supongo, güey. ¡Hermanos, vámonos! El Death reacciona a tu video, dice... Es que, ¿por qué no encuentro gente aquí, güey? En las de clásicos encuentro bots, güey. Pero aquí no puedo encontrar gente real. Por eso prefiero el clásico. Porque ahí los bots no campean. Porque ahí los bots no campean, güey. Pero aquí sí. Yo siento, güey, que este juego... La clave, güey. Para ganar aquí en este juego, güey. Siempre... Siempre apuntar a la cabeza, güey. Entre más rápido seas para apuntar a la cabeza... Eh... Más posibilidades vas a tener de ganar, güey. Esa... Esa es la ley. De Free. Mientras más rápido apuntes a la cabeza, güey. Mejor. ¡Bruh! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Reventada máxima, carnal! Ven, güey. O sea... Si no le hubiera dado a la cabeza en ese momento... Hubiera muerto, güey. Definitivamente. Entonces... Aquí gana el que es más rápido para apuntar en la cabeza, güey. Ok, pero nada de... De vals. Van a ser puras rolas buchonas y de comer no va a ser pechivo como podía ser una caranita azar. ¡Arre, arre! ¡Halo, halo! ¿Mejor? O al menos que estuviera viendo, te digo, canales de... De... Free Fire pequeños y dijo... ¡Freak Show! ¡Shoney, Johnny! ¡Freak Show! Necesito bases. Yo tengo cuatro letras para rolas. Dijo, ir a puest. Pues... Instrumentales bien chingonas. Gracias por el follow loco, RBD. ¿A poco escribes tú primero la letra y luego buscas la base, güey? Yo es al revés, güey. Yo busco primero la... La base y luego la letra, güey. Para poder fluir en la base, chingón, güey. Sí te creo. Pero, bueno. Ya ha jugado el Free Fire, güey. Así que no se puede quejar tampoco tanto del juego, güey. ¿Con quién es del chat te diviertes más grabando Free Fire, güey? Pues... Con todos, güey. Siempre y cuando se arma el cotorreo... Hay días que me divierto más con unos días con otros, güey. ¿Sabes? O sea, hay días como que... La cotorrean más chido unos días. Algunos. Luego otros días la cotorrean chido otros, güey. Luego, luego entras a su canal de Nono y ves su último stream. Ah, ya lo terminó, güey. Pues lo va a ver, güey. A ver qué pedo. A ver si lo vio más de 5 segundos el video. A ver si lo vio más de 5 segundos el video, güey. A ver si me acuerdo. Es que yo soy malo para acordarme, güey. Es el pedo, güey. Ni siquiera he visto el video del Brian. Y eso que ese video sí me mama, güey. ¿Cómo lo ha dicho el Brian, güey? Pero se me olvidan las cosas, güey. Así que... A ver si me acuerdo. Si no, pues alguien me... A lo mejor luego me acuerdo, güey. Ya que es mi cumpleaños, Raycan. ¿Me vas a cantar las mañanitas? Estas son las mañanitas. ¿Te las puedo cantar por adelantado? Ahí va uno, güey. Es que... Es que les digo, güey. O sea... No, no, mamón. No, no. Te escondes, güey. Está mal. Es una mañanita. Adiós. Güey, es que te digo, o sea... Güey, fuera de pedo. Ay, bueno, ya no. Ya no, ya no. Ya se acabó, ya. Se acabó ahora sí, güey. Tranquilo, güey. Güey, ¿cuánto dura esa partida? Una hora. Porque es de clasificatoria, güey. O sea, pero fuera de pedo, güey. O sea, la partida de hace rato se me hizo... Un poquito más complicada que esta. O sea, sentí que en la otra jugaron mejor que en esta, güey. Y esta es clasificatoria y son diamantes, güey. Entonces, te digo, o sea, muchas veces... Ya este vato ya de aquí, güey. Ya es de los tryhards, güey. Que campean y... Y hacen de todo para ganar, pero... Pero bueno. Whatever. Whatever. Dude. Una hora de stream ya, güey. Holy crap, dude. Yo, what is going on, guys? This is why we're here. Where's everyone? Where's everyone? Dude. Where are you, kiddo? Ah, ya estaba muerto, güey. ¿No lo ha matado? ¡Me cagas! ¡Oh, la madre, güey! ¿Qué? 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 ¿Qué hice, parcero? Mucho gusto, parcerito de Colombia. Hace poco yo no estaba en esta historia. ¡Vámonos! Voy a ir a por taquitos. Al rato vengo. ¡Dale, Oscar, güey! ¡Aprovecha, aprovecha, mi hermano! ¿Dice que es chinito? What the fuck? Yo no soy mexicano, mi amigo. No sé hablar español. No sé hablar... Si tú no es... Yo no entiendo. ¡Oh, no sé, no hablo de español. Eso no entiendo nada. ¡Oh, no! Hola, amiguito. ¿Qué onda, Santiago? ¿Cómo estás? No sé, no hablo de español. Igual vinito. ¿Qué han hecho de agradar más por su personalidad? ¡Ay, güey! Por su personalidad y eso. Pues, no sé. Pues, ¿qué te digo? Todos tienen su propia personalidad y todo, pero... ¡Ay, güey! ¡Gilipollas! ¡Déjame de molestar! ¡No, me está quitando! ¡Ay, güey! ¡Qué asco, hermano! ¡Fuck, dude! GG, gente. ¿Igual la voy a subir, güey? ¡55 puntos, güey! GG. Ok. ¡Gilipollas! 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 ¡Gilipollas!